El río Tamulasco es una belleza natural que nace en el cantón Los Naranjos del municipio Las Vueltas y recorre el municipio de Chalatenango hasta desembocar en el embalse del Cerrón Grande. Su extensión es de 30 kilómetros, 10 de los cuales se encuentran contaminados en el paso de la cabecera departamental. Es por eso que Juventudes Unidas por Chalatenango se organizaron para realizar un basura challenge en este importante río. Mediante redes sociales hicimos publicaciones desde todas las páginas que tenemos, creo que el Canal 9 los apoyó también con lo que es las publicaciones que nosotros hicimos. Prácticamente fue solamente a pura red nada más. Sí, se unieron más, andamos alrededor de 20 personas y hasta que dejando huella, juventud civil, verdad, que está con ganas de seguir este proyecto de la ecología y cuidar el medio ambiente. También está Nuevas Ideas que lo está apoyando también. Está padres de familia que se han venido a apoyarnos. Hay mucha gente ahorita de la que está apoyando. El objetivo de este reto de recolección de basura fue retirar de las riberas del río la mayor cantidad de desechos sólidos y a la vez crear conciencia en la población sobre el buen manejo de la basura. Y que también la gente trate de tomar conciencia, aunque siento que eso es un trabajo bastante difícil, que no va a estar fácil, pero algún día, primero Dios, siento que lo vamos a lograr y que la gente pues que nos vea, que también tomen esa iniciativa y se sumen a esta labor y así pues siento que tendremos un Chalatenango mejor. Dejar un mensaje para que todos nos sumemos a cuidar el medio ambiente, a no destruirlo porque es, bueno, de hecho el río es nuestra fuente de vida, entonces esa es la preocupación, cuidar el río porque de ahí nos, bueno, el río nos da vida. Conforme se avanzaba en el recorrido, más basura se recolectaba. Muestra de la falta de responsabilidad de las personas al depositar la basura en lugares no adecuados. Es por eso que los voluntarios realizarán más retos en diferentes lugares para continuar descontaminando el medio ambiente. Vamos a continuar con otra jornada de limpieza, tal vez no exactamente aquí en el río, pero en otra parte de nuestro departamento. Y sí, invito a todos los jóvenes que se involucren a que se sumen a este esfuerzo, ya que sabemos que es de gran ayuda para nuestro medio ambiente. La responsabilidad es de todos. Si no se cuidan los recursos naturales, se agotarán. Según estudios, el río Tamulasco es el 30% de lo que era hace 50 años. Y si no se toma conciencia, llegará a un momento de secarse, lo cual implicaría dejar sin agua dos municipios, Las Vueltas y Chalatenango. Con imágenes de Elmer Chacón para CN Noticias, Esmeralda Alas.